Grupo Cariño Como te recuerdo amor Si tu supieras cuanto te extraño Tú no me quisiste más Solo dijiste adiós y te marchaste Como te recuerdo amor Si tu supieras cuanto te extraño Te quiero solo a ti mi amor Te necesito tanto que ya no puedo más Porque no quieres Te quiero solo a ti mi amor Te necesito tanto que ya no puedo más Amor regresa Te quiero Te quiero No renunciaré A esa paz que tu me das día tras día A cambiar mis penas por tus alegrías Y a ese amor que tu me das con garantía No renunciaré A esa flor que tu me das cada mañana A vivir constantemente enamorada Y a soñar juntos los dos de madrugada No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus ojos, ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tus besos por los que me vuelvo loca Ni a tus besos por los que me vuelvo loca Ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ya no me queda nada Para vivir la vida Si ya olvidaste todo También tus juramentos Y llenaste de lodo Mi mundo de recuerdo Y si me dejas no me olvides Por favor nunca me olvides Tú sabes cuánto te quiero Que desde siempre te quise Y si me dejas no me olvides Por favor nunca me olvides Me voy a quitar del medio ¿Qué más quieres? ¿Qué más pides? Si te preguntan por qué fue que regresé No les mientas ni les niegues la verdad Diles que volví porque te amo Que volví porque te quiero Extrañaba tu calor Y si insistieran en saber lo que pasó Porque fue que me aceptaste otra vez Diles que sin mi vida ya no tienes Que tal mi amor Que sorpresa la de encontrarte ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Tu enamorado Tu enamorado Yo enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Como me amabas Como me amabas Como te amaba Cuán profundo fue nuestro amor Aquellos besos que te doy Que lindo recordar Como nos amabas Como nos amabas Que tal mi amor Dime quien besa hoy tus tiernos labios Dime por Dios Quien con cariño mata tu tristeza Quiero saber algo de ti Y sin querer Y sin querer Estás aquí Ven junto a mi Ven junto a mi Ven aquí Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Te fuiste sin decirme adiós Como se aleja el viento Dejando aquí en mi corazón Profundo sentimiento Así me pagas tu mi amor Con tanto sufrimiento De ti mi amor De ti mi flor, mi juventud Y aun por ti me muero Que no daría por besar tu piel Que no daría por volverte a ver Que no daría por probar tu miel Que no daría Que no daría Que no daría por besar tu piel Que no daría por volverte a ver Que no daría por probar tu miel Que no daría No quiero todo No quiero todo Todo, todo, todo para mí No quiero todo Todo, todo, todo para mí Te fuiste sin decirme adiós Como se aleja el viento Dejando aquí en mi corazón Dejando aquí en mi corazón Profundo sentimiento Así me pagas tu mi amor Con tanto sufrimiento Te di mi flor, mi juventud Y aun por ti me muero Que no daría por besar tu piel Y aun viego Destruyendo a la competencia Mándale una carta a tu marido Dile que ya no vas a volver Dile, dile que vas a vivir conmigo Dile que se busque otra mujer Dile que tienes un hijo mío Que tan solo yo podré querer Dile que te urge divorciarte Porque de mi lado no te irás Dile y serás libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo Dile que conmigo morirás Tú me haces falta tal vez más que mi vida Y mi vida eres tú y te me has ido Que pretendes mi amor que yo te quiera Si tú en cambio me pagas con olvido Tú me haces falta Porque las noches se hacen tan largas Cuando en ti pienso Tú me haces falta Por el recuerdo que tú has dejado En mi corazón Ni la distancia Ni todo el tiempo Que estoy sin verte Me hace que olvide Me hace que olvide La triste historia De nuestro amor Porque tengo en la vida Más de un amor Me gusta la gente Porque no he respetado Las leyes que dictan Nuestra sociedad Porque yo no he podido Trenar el corcel Que quitan las caras Porque no he conseguido Pasar siete noches En la misma cama Pero qué voy a hacer Si es mi forma de ser Yo me rindo ante el ser Que se llama mujer Que se llama mujer Tu amor Me ha robado la calma Se ha metido despacio Y sin miedo Muy dentro de mi ser Tu amor Se ha aferrado a mi alma Me ha quitado hasta el sueño Y aunque ha sido muy bello Te tendré que dejar Después De beberme tu aliento Que difícil se me hace Tener que dejarte Y no podré Me duele Muy adentro del pecho La tristeza me abraza Y de veras me mata No volverte a ver Y a pesar de todo Te amo Y a pesar de todo Me amas Y aunque ya esté lejos Cuidaré de cerca Tus pasos Y a pesar de todo Te amo Y a pesar de todo Me amas Lucharía a distancia Para que lo nuestro No muera Para que lo nuestro No muera Y a pesar de todo Te amo No muera O menos Lucharía a distancia Que lo nuestro Que lo suelo